Y ojito al vídeo que ha colgado Chua Meni, o del que hace mucho que no sabíamos nada, más allá de que está lesionado, pero madre mía, yo creo que aquí queda bien claro por qué este tío es un auténtico toro, por qué es una auténtica máquina, cómo se pone ahí en el boss ball, como yo lo he llamado en Estados Unidos, no sé si es un balón medicinal o algo así el nombre por aquí en España, pero bueno, el asunto es que se pone ahí con su, no sé si es una pesa, una bola o lo que sea, pero el tipo se pone ahí a hacer giros y dices, madre mía, eso es para reforzar toda la parte del core, lo que es el abdomen, y toda la zona central del cuerpo, y bueno, dices, mira, este tío es un toro, este tío es una máquina, cómo se está preparando para volver. Aquí es donde se refleja la profesionalidad de cada jugador, y el hecho de que ya de por sí tenga una genética privilegiada, no quiere decir que ya no tenga que entrenar ni que hacer nada, al contrario, esa genética, digamos que es como un trampolín que te pone en un nivel más alto que el resto, pero luego tú desde ahí, a partir de ahí, tienes que seguir tirando hacia arriba, o sea, es como de alguna manera una ayuda, una ayuda porque tienes, bueno, pues te han tocado con la varita mágica antes de nacer, eso es maravilloso, pero ahora tú tienes que seguir hacia arriba, y Chuameni está dispuesto a seguir muy, muy hacia arriba, a apuntar bien, bien alto, y yo que me alegro, porque lo que hace este tío de verdad que es encomiable, está lesionado, está reventado con el pie, sin embargo, sigue ahí adelante, y además están comentando que ha conseguido acortar un pelín los plazos para volver y retornar pronto al once inicial, que ya sabéis que ahora mismo sin él y sin Camavinga, pues nos ha dejado la posición de medio centro ofensivo un tanto huérfana, pero yo estoy seguro que va a volver con mucha más fuerza, con muchas más ganas, y desde luego demostrando que es un auténtico toro, que es un auténtico muro, y que ya veréis cómo efectivamente al final va a marcar las diferencias en este Real Madrid. Vamos a ver, vamos a ver si efectivamente esto es así, vamos a ver si reaparece pronto, y si, bueno, pues de alguna manera este vídeo en el que muestra, lógicamente, todo lo que está haciendo a nivel de trabajo duro, pues se muestra como algo revelador, y algo que marca las diferencias tal y como parece que así va a ser, ojalá que vuelvan pronto, porque es que de hecho, con la plaga de bajas que necesitamos, o sea que tenemos, le necesitamos, pero con los ojos cerrados. Muy bien, Chua Omeni, aquí en este vídeo.